En el marco de la acción unificada y la armonización institucional del Estado, la décima brigada del Ejército Nacional por intermedio del Batallón Ingenieros número 10, en un trabajo interinstitucional y coordinado con la Policía Nacional y el Sistema de Gestión del Riesgo del Cesar, llevaron ayudas humanitarias y mercados a las familias más vulnerables en la ciudad de Bairdupar. En su Ejército Nacional, su décima brigada, en apoyo a la autoridad y a la defensa civil, en este caso representada en nuestro alcalde del municipio de Bairdupar y en sus secretarios, vamos a iniciar esta estrategia alimentaria que consiste en ir a llevarles el mercado a esos barrios de esa comunidad necesitada. De acuerdo a una organización, a un cronograma y a una planeación, su gobierno municipal estará con su ejército y policía de forma coordinada, llegando a su casa a entregarle esta asistencia humanitaria. Esta actividad benefició a cerca de 3.000 personas en el barrio Ledén de esta ciudad en el día de ayer y hoy a 1.000 personas en otro sector de la ciudad. Los mercados contienen alimentos no perecederos del día a día, lo que ayudará a contrarrestar el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional por la pandemia COVID-19. Les pedimos disciplina social, quédese en su casa para que su salud se preserve y sobre todo cumplamos el decreto de aislamiento obligatorio para poderle garantizar su salud, cuidarlo y déjenos a nosotros, a sus autoridades, encabezadas en el señor alcalde y su gabinete, ir a llevarles soluciones y alternativas para satisfacer sus necesidades básicas. ¡Soy Colombia! ¡Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! ¡Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos!